¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 336 del manga de Boku no Hero Academia. Y en esta ocasión continuamos con el misterio de quién es el traidor. Ahora dando un giro completamente sorpresivo ya que después del capítulo anterior todos culpábamos a Hagakure y buscábamos formas de demostrar que ella era la culpable. Pero en este capítulo al parecer su nombre ha sido limpiado y Aoyama se revela como el verdadero villano. Obviamente tiene sus propias razones para hacerlo pero ya estaremos comentando lo ocurrido a lo largo del episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 336 está titulado Villano. Obviamente haciendo referencia a esta épica revelación por parte de Aoyama. Pero ahora sí, comenzando con el episodio, observamos parte del entrenamiento de la clase A. Y justo como se prometió, Bakugo está entrenando sus técnicas para enfrentar a Deku y el One for All. De esta manera nos explica más claramente su power up ya que menciona que gracias a Endeavor aprendió a cargar y disparar. De esta manera, mediante la práctica, ahora puede hacerlo de forma constante. Por lo que es capaz de crear múltiples esferas de sudor y puede disparar muchos proyectiles. Básicamente, esta es la función de la nueva técnica Cluster. Ya que ahora todas sus habilidades se han vuelto más potentes. En resumen, por lo que yo entiendo, esta técnica va a ser un potenciador de todas las habilidades de Bakugo. Es decir, va a tener mayor potencia de fuego, posiblemente mayor movilidad, ya que eso también depende de sus explosiones. Muy probablemente poniéndose al nivel de los grandes. Y sí, lo digo de esta manera ya que en la nueva encuesta de popularidad de Boku no Hero Academia, una vez más se reafirma que Bakugo es el rey. Ya que sí, se lleva el puesto número uno por encima de Deku. Así que si Horikoshi ve estas encuestas, muy probablemente Bakugo tenga un protagonismo excepcional al final de esta guerra. Mi suposición más viable es que él será el enemigo directo del All for One original. Pero bueno, ahora sí regresando al manga, también se nos aclara un punto que de hecho muchos me comentaban. Y es, ¿por qué estaba usando ropa de invierno? Ya que al parecer, gracias a esta, él puede sudar con mayor facilidad y así potenciar de mejor manera sus ataques. Por otro lado, ahora pasamos un poco con el power-up de Todoroki, quien está tratando de dominar sus dos habilidades por igual. Ya que sabemos que este tiene un desequilibrio entre ambas habilidades. A pesar de que ya ha llegado a utilizar ambas, sabemos que practicó durante mucho tiempo solo el uso del hielo, mientras que el fuego lo dejó rezagado. Por lo que por obvias razones su nivel de control en ambas habilidades es diferente. De esta forma debe llegar a encontrar el equilibrio entre ambos, para que así no se vea tan afectado por el inmenso poder de Davi. Obviamente Shoto está preparado para este enfrentamiento final, y a pesar de que Endeavor podría llegar a participar, a mí personalmente me gustaría mucho más que sea solo un Davi contra Todoroki. Incluso una teoría que comentábamos y me encantaría es que a Davi se le dé un Quirk de hielo para que la batalla entre ambos sea aún más pareja. Pero ya veremos qué sucede. Y ahora cambiando de tema, observamos a Kaminar y a Mineta, los cuales comentan que en esta situación de la guerra, ahora que los dos villanos principales están debilitados, además de que Gigantomachia sigue sedado y en confinamiento, ¿No sería este el momento ideal para encontrar a All for One? Y ante esto rápidamente Bakugou interviene diciendo que se equivocan en tres cosas. Número uno, lo más probable es que no logren encontrarlo, ya que durante algún tiempo estuvieron tratando de buscarlo, pero a pesar de encontrar alguna de sus instalaciones, nunca fueron capaces de encontrarlo a él directamente. Por lo que una de las habilidades principales de All for One es esconderse. Número dos, en la batalla anterior cuando enfrentaron a Shigaraki, este estaba debilitado y aún así no pudieron derrotarlo. Sumándole además que ahora los héroes están reducidos en una gran cantidad, por lo que la situación es incluso más complicada que antes. De hecho hay que recordar que enfrentaron a Shigaraki sin Quirk y aún así no pudieron derrotarlo, qué vergüenza de verdad. Y por último Bakugou comenta que en la situación en la que se encuentran ahora tendrán que ser ellos quienes decidan comenzar la batalla, porque no tiene sentido para los héroes esparcirse al tener menos cantidad y buscar a los enemigos, siempre van a estar en desventaja. Su mejor opción es estar unidos en la UA y así estar preparados para cualquier ataque de All for One, ya que incluso si el Quirk de búsqueda fue destruido, aún así están en una enorme desventaja. Y de hecho por lo que vimos en el capítulo pasado tuvimos una pequeña sensación de que Shigaraki usó el Quirk de búsqueda, por lo que creo que aún sigue teniendo ese Quirk. De esta manera Deku dice que lo mínimo que pueden hacer en este momento es influenciar sus acciones, por lo que en cuanto pueda va a ir a vigilar, a lo que rápidamente Ida lo interrumpe diciendo que van a ir a vigilar todos juntos, preguntándonos si Deku no aprendió nada en el arco del Deku Seinen, ya que si ahora no es trabajo para una sola persona. De esta manera mencionan que gracias al discurso de Uraraka, los ánimos entre los ciudadanos están un poco más alegres, pero a pesar de este comentario concluyen que no importa cuánto los acorralen, All for One y los villanos se ríen de ellos en donde quiera que estén, ya que los héroes prácticamente están atados de manos y con la única opción de esperar a su llegada. De esta manera cambiamos de escenario a algo mucho más interesante que sí es todo este asunto del traidor, ya que en primera instancia volvemos con Hagakure, la cual había sido culpada al parecer injustamente, aunque todavía no estoy tan seguro, observando cómo se encuentra en un bosque donde menciona que si bien todos han cambiado, desde las batallas de la montaña Gunga y el hospital de Haku, él ya no es la misma persona. Además de comenzar a escuchar una conversación diciendo, No tenemos opción, es una orden directa, y todo estará bien si simplemente sigue sus órdenes como ha sido hasta este punto, mencionando que han encontrado un punto ciego en toda esta seguridad. Regresando con Hagakure, ella dice que desde que Deku volvió, él no ha vuelto a sonreír, por lo que se encuentra muy preocupada. De esta manera vemos una viñeta global de Aoyama, en la cual le dicen, tienes que hacer lo que nos dice o nos matará, observando las lágrimas en sus ojos. De esta forma se nos explica toda la situación, ya que Aoyama está conversando con sus padres, los cuales le dicen que desde que entró a la escuela ha seguido sus órdenes. En el campo de entrenamiento durante ese verano, informó con éxito su ubicación sin quedar expuesto. A lo que Aoyama con lágrimas en los ojos dice que ya no desea hacerlo. Pero ellos aclaran que no hacen esto porque les guste, pero es muy tarde para resistirse. Ante esta situación, Hagakure no puede creerlo, diciendo que tiene que ser una mentira y que no puede ser verdad. Recordando todos aquellos momentos en que los villanos conseguían información y atacaban a los héroes por sorpresa. Comenzando a pensar que realmente Aoyama es el traidor. De esta forma se nos explica un poco más acerca de la situación de Aoyama, ya que sus padres dicen que solo querían que fuera feliz, y que cuando era niño ser diferente lo asustaba mucho, declarando que Aoyama era un quirkless, al igual que Deku. Y que sus padres no deseaban que los demás niños lo opacaran, además de que querían que cumpliera todos sus sueños. Es por eso que decidieron hacer un trato con All for One. Obviamente mencionan que si hubieran sabido lo peligroso que era esto, jamás lo habrían hecho. Pero lamentablemente ya es muy tarde para hacer algo. De esta forma declaran que All for One los puso bajo sus órdenes, y que una vez All for One entra en tu vida no hay escapatoria. Observando como Aoyama comienza a llorar desesperadamente. Voy a admitir que estas escenas son bastante dolorosas y se entiende la perspectiva del dolor de Aoyama. De esta forma Hagakure rápidamente reacciona y dice que alguien debe decírselo a los profesores. Continuando con Aoyama, él menciona que durante este tiempo tuvo que dar todo de sí para no quedar expuesto. Además de que la culpa lo corroía sin piedad. Hizo lo mejor que pudo para parecer valiente, y cuando capturaron a All for One en camino, pensó que esa era su oportunidad. Quería ser como todos los demás. De hecho si mal no recuerdo, el momento en el que Aoyama comienza a tener una mayor interacción con Deku, es justo después de la caída de All for One. Por lo que muy probablemente después de verlo capturado, creyó que ese era el momento adecuado para revelar toda la verdad. Aunque obviamente sintiendo un gran peso por haber traicionado a todos sus compañeros. A pesar de que creo que Aoyama pudo haber hecho más, o sea decir la verdad a All for One o a Deku en un determinado momento, como por ejemplo cuando All for One estaba en prisión, también entiendo el peligro que corrían sus padres, y que tomaba en cuenta que podrían tomar represalias contra ellos. De hecho no sabemos si All for One de alguna manera puede hacerlos explotar al igual que con Lady Nagan. Si probablemente él les mostró esta capacidad, supongo que por eso ellos se encuentran contra las cuerdas. Aún no se aclara cómo es que All for One puede hacer esto, pero supongo que tiene que ver con algún quirk. Al momento de pasarle un quirk a alguien, también puede crear un efecto autodestructivo si alguna condición no se cumple. Esto es posible. De esta manera, continuando con el capítulo, observamos que sus padres le piden perdón a Aoyama, mientras que Aoyama dice que su único deseo es proteger a sus padres. Entendiendo una vez más por qué no se ha decidido a decir la verdad. Una cosa es sacrificarse a sí mismo, pero al momento de sacrificar a sus padres, por obvias razones, éste ya no puede hacerlo. Pero en ese momento, cuando Aoyama estaba al borde del colapso, vemos algo aún peor. Y es la llegada de Deku a ese bosque. Hablando directamente con Aoyama, y diciendo que Hagakure le dijo que tenía que contarle algo. Declarando directamente, ya sé quién es el traidor, y ese es Aoyama. Los padres en ese punto comienzan a colapsar, diciendo que seguro habrá oído mal, a lo que Aoyama, al ver directamente los ojos de Deku, dice que ya no puede más. En ese punto vemos también la mirada de Deku, y ésta no es una mirada de odios, siendo más bien de preocupación y confusión. Diciéndole a Aoyama que si después de la batalla de la montaña Gunga, fue el que se vio más afectado, por lo que ya sospechaba algo, pero aún así quería hablar con él. De esta manera Aoyama declara que en el incidente de la UA, y en el campo de entrenamiento, él fue quien los ayudó, diciendo yo soy un maldito villano. Y terminando de esta manera el capítulo, con las caras encontradas de Aoyama y Deku, preguntándonos qué hará Deku al saber la verdad. Y bueno, esta es una pregunta bastante intensa, no sé qué es lo que vaya a pasar. Mi primera perspectiva es que Aoyama será utilizado para encontrar la verdadera ubicación de All for One. En primera instancia debemos saber si realmente All for One puede hacer que Aoyama explote desde la distancia, esto sería algo verdaderamente terrible. Aunque si me lo preguntan a mí, me gustaría que este fuera el punto de inflexión para Deku, y él logrará salvar a Aoyama sin que All for One se diera cuenta. Es decir, por ejemplo, quitarle el Quirk mediante Eri o algo por el estilo, para que All for One no pueda explotarlo, y utilizarlo de alguna forma para así encontrar su ubicación. La verdad es que Aoyama como el traidor tiene mucho más sentido que Hakure. Aunque aún así todavía no descarto a este personaje como traidor, ya que también hay razones para sospechar de ella. Además de que le habría dado mucho protagonismo el hecho de que ella sea una verdadera traidora. De igual forma, se me hace raro el extremo miedo de Aoyama, siendo que All for One no podía ver todo lo que estaba ocurriendo, por lo que también Hakure puede estar como vigilante de Aoyama, y esa es la razón por la que él no era directo. Ya que como él lo menciona, en el momento en el que All for One estaba en prisión, además con regulaciones anti-Quirk, por obvias razones no podía hacerle daño. Y sin duda alguna, esa era su oportunidad para decir la verdad. Pero simplemente no lo hizo. De igual manera, voy a admitir que todos quedamos como payasos al culpar a Hakure si es que ella no es la traidora, y ahora sí, Aoyama se revela como el verdadero traidor directamente, sabiendo sus motivaciones y creo que teniendo una justificación bastante creíble del por qué lo hizo. De hecho, en el directo pasado hablamos al respecto, y la gran mayoría mencionó que si lo había hecho solo era bajo amenaza, y al parecer todo era cierto. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, espero les haya gustado mucho, déjenme su opinión en los comentarios, qué les pareció esta revelación, les gusta más a Aoyama como traidor que Hakure, los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos estará apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Maacosta, Oscar, Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata, Lara, Alestad Almora, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifon Soloreo, Vladimir Ordoñez, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Rinao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!